La Defensoría del Pueblo en la Región de la Libertad ha recomendado reubicar a la farmacia que tiene el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta para mejor calidad de atención en los pacientes asegurados y más aún en los pacientes que están en la Unidad de Cuidados Intensivos. Veamos los detalles. Son imágenes de la supervisión que realizó la Defensoría del Pueblo a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Salud. Se encontró a todo el personal laborando, sin embargo, se recomendó trasladar la farmacia al tercer piso del nosocomio para una mejor atención. Lo que hemos advertido nada más es que el área de farmacia que los pacientes o los familiares requieren para la atención de estos familiares se encuentra en el primer piso. Así que se está recomendando que esta área suba al tercer piso donde están los servicios de UCI y USIN para que haya una mejor atención. Por lo demás, vamos a seguir continuando con estas supervisiones a los hospitales, sobre todo en las áreas de emergencia, que hay tantos reclamos por parte de la población, e informando también sobre el cumplimiento de las horas de los médicos. José Luis Agüero agregó que no hay desabastecimiento de medicamentos en la farmacia, pero su reubicación es necesaria, incluso para que los médicos puedan atender mejor a los familiares de los pacientes. También genera que en el primer piso no estén los médicos que están atendiendo a los pacientes en las áreas generales. Ellos necesitan espacio para que hayan, informen a los familiares de los pacientes en el primer piso. Entonces, al estar en la farmacia en el primer piso, quita el espacio para que estos médicos atiendan a los demás. Entonces, con ello creo que se va a mejorar la organización del hospital. El representante de la Defensoría del Pueblo informó que no encontraron a pacientes en los pasillos o vacinados. Por el contrario, comprobaron la disponibilidad de camas en las denominadas áreas críticas. Hay disponibilidad de camas UCI y de cuidados intermedios también. Así que esperemos que esto continúe y no se agrave. Así que por el momento no se necesita la implementación de mayores camas de UCI en el Hospital de Alta Complejidad. La Defensoría del Pueblo seguirá supervisando más hospitales y centros de salud con el único objetivo de garantizar una buena atención a los ciudadanos.